Hay quien me acusa de no respetar discrepancias respecto a ideas que presento en algunos de mis vídeos y yo insisto una vez más en que una cosa es una discrepancia las cuales acepto y de hecho creo que está más que observado o es más que observable y comprobable que tengo debates y discrepancias con gente que no opina como yo y no pasa nada, pero es muy diferente eso de soltar bulos, de emitir ataques de difundir fake news, difundir preceptos que son falsos, entonces yo una cosa es que sí que esté dispuesta a dedicarle algo de tiempo y atención a una persona que discrepa conmigo y otra cosa es que yo esté perdiendo mi tiempo y el de toda persona que pasa por ese vídeo o ese pseudo debate porque a alguien le da por inventarse un dato o simplemente reproducir un dato que ha visto en un medio de ultraderecha que se dedica a difundir bulos digamos ok diario por ejemplo yo no me voy a poner a debatir por desgracia a veces lo hago pero desde luego que no debería hacerlo por mi salud y por la salud de todo el resto que no sea ese mamón que está en ese momento queriéndose las dar de listo y de que controla mucho de algo sin tener ni puta idea entonces una cosa son las mentiras y otra cosa son las discrepancias y para mentiras difamaciones bulos fake news y toda esa mierda ya tienes a todas las televisiones todas entonces si quieres cosas de esas pones la tele y te las ves y ahí nadie te va a toser y te van a no te van a aplaudir sino que más bien ellos te van a dar a ti esas fantásticas ideas que consideras información y que luego puedes usar en debates para contrastar tu opinión con la del otro cuando tu opinión no tiene ningún fundamento acusaciones vacías de tú eres esto donde lo sacas tú has sido condenado por esto donde está la sentencia a ti se te acusa de esto porque estos documentos donde están esos documentos tú has hecho esto desde tu cargo político así que eres esto y esto y dónde está eso que ha hecho donde eso que afirmas es que esto ha hecho todo mal lo ha hecho todo mal esta persona o este grupo lo ha hecho todo mal porque no han hecho más que cagar donde el que el que di el que o sea a mí difamaciones no me valen ni contra mí ni contra nadie entonces eso que luego no te molestes sí encima de haberte leído a veces comentario que no son cortos que vaya tela alguna gente la verdad es que yo yo la verdad es que debería llegar a un comentario ya que se pasara un poquito de largo y coger y borrarlo y decir por si acaso no vaya a ser que diga alguna estupidez y me tengo que pasar a que el trabajo de leerlo para eso pues no mira pero lo que pasa es que me cargaría también un montón de comentarios que me que me interesan pero joder con los comentarios largos un poquito de que alguien me puede reprochar sí pero tú también escribes comentarios largos ya pero es que yo estoy en mi canal coño sabes tú me escribes un comentario y tú te lees mi respuesta pero es que yo me tengo que leer los comentarios de todo el mundo entonces no es lo mismo que tú te leas una respuesta así que que yo me lea 200 comentarios así generalmente lo grande de mi respuesta va en relación también a lo grande de tu comentario pero bueno nada eso que no no confundamos cosas y no tratemos de censor o d de alguien que quiere tener él únicamente la razón a una persona que simplemente no está dispuesta a que ella durante 16 años se ocurre un canal para que luego vengas tú y en dos minutos cojas y lo utilices ese canal como altavoz para difundir bulos y mentiras y propaganda ultraderechista pues no oye y lo siento de pulsar un término ultraderechista que hoy en día a los ultraderechistas no os gusta ni que os llamen ultraderechistas y a los fachas les gusta que le llamen fachas y a los machistas les llaman que le gusta que le llamen machistas oye mira a mí si no me gusta que me pongan a mí no a mí no me importa que me pongan etiquetas que se ajusten a lo que yo soy si tenéis tanto problema con que os llamen por vuestro nombre pues igual es que no creéis que es muy correcto el ser aquello que sois venga un saludo